¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay! Estoy muy emocionada. ¡Oh my God! Se está acabando la batería. Lo que ahorita hablé. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hacer la tercera parte de Remodelando mi habitación. Si no han visto la primera ni la segunda, se las dejo aquí o al final del video. Así que no se lo pierdan para que vean qué onda con todo esto. Y por fin, por fin ya está la tercera parte. Tardó muchísimo, la verdad, más de un mes, dos meses, no sé, pero tardó mucho. Y pues bueno, pero antes quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen la campanita y también le den like. Por favor, si así ustedes me motivan mucho en seguir haciendo videos y también agradecerles por estar viendo este video. Así que, pues bueno, voy a esperar al ratito. Me llega un... Una parte importante... Se apagó la cámara. Una parte importante para ya la última... Como la última pieza para mi habitación. Según los que ya vieron el video, ya saben de lo que estoy hablando porque yo les dije que yo lo iba a hacer. Pero prácticamente yo hice toda mi habitación, casi todo lo que está ahí, yo lo hice con estas manitas. Pero esto, esto sí requería de más cosas, de más herramientas mayores que yo aquí no tengo. Y si las compro, imagínense, cuestan muchísimo dinero. Y yo ahorita, pues este, no tengo para estar gastando. Y, pues bueno, requiere de muchas cosas. Así que no las tengo y, pues ni modos, tuve que comprarlo. Sí, estuve viendo como en muchas páginas y todo eso. Y son personas que ahorita están trabajando de esa manera, publicando sus cosas en Facebook. Porque, pues no... Ahorita la economía está muy fea por esto de la pandemia. Y, pues, ¿por qué no ayudarlos a esas personas que ahorita lo necesitan? Y yo lo vi y me encantó muchísimo. Y dije, wow, tengo que comprárselo a ellos. Y, más que nada, porque está también cerca de mi domicilio, de donde yo vivo. Y los otros que yo había visto, pues ya son tiendas grandes. Y también están como que muy, muy lejos. Y entonces dije, no, pues voy a aprovechar y este va a ser el que voy a comprar. Y esperando ahorita que me llegue, según dijeron que me iba a llegar hoy, en la tarde. Ahorita, déjenme ver a qué hora son. Van a ser las 5, faltan 5 minutos para que sean las 5. Y, pues, ya en la tarde serán como las 6 más o menos, a lo mejor. Ellos me van a avisar cuando llegue. Espero que sí llegue hoy porque así me dijeron, sino mañana. Así que, pues, bueno, vamos a esperar a que llegue esta situación. Ok, pues este es mi tocador. Ahí pueden ver, ahí todo el desmaíz en mi cama también. Y, pues, está muy grande, la verdad. Y la verdad es que a mí no me gusta maltratar como mis muebles. Me gusta tenerlos bien. Y, pues, no está maltratado este mueble. Está en buenas condiciones. No lo voy a vender. Se lo voy a regalar a alguien. Y, pues, ya. Ya tengo ansias de que llegue mi nuevo tocador de Vanity. Que esos tocadores me encantan demasiado. Pero, bueno, ya quiero que llegue, pero, pues, nada más no llega. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, santísimo. La verdad es que estoy muy emocionada por ya enseñárselos ya completos. Ya vieron cómo quité todas mis cosas de mi tocador. Que, Dios mío, santo. Son muchísimas cosas. Y me dijeron, ¿cómo vas a poner todo eso en el nuevo tocador? Me las tuve que ingeniar porque sí, algunas cosas tuve que ponerlas en otro lado porque no cabían. Pero, bueno, el chiste es que ya está aquí y vamos a que ustedes lo vean. Primero, pues, vamos a conectarlo. Miren nada más, literalmente ya con todas estas luces porque son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve luces. Ya no necesito otra, como mis aros de luz ni nada de eso. Ya con esto se ve súper bien. Dios mío, santísimo. Pero, ay, siempre me quedó uno de esos desde que lo vi. Dije, yo lo quiero. Y, pues, sí tardó en que yo lo obtuviera porque, pues, hay que juntar billuyo, ¿verdad? Hasta que, por fin, aquí lo tengo. La verdad es que me encantó muchísimo. Nada más que se ve medio rara la situación. Como, ay, Dios mío, santo. Pero, bueno, esto era lo único que faltaba por ya tener completa mi habitación. Ya saben que ya yo todo completito, completito. Ahí está mi habitación, todo, mi cabecera, todo lo que yo lo hice. Excepto, pues, mi tocador porque no tengo como que los materiales adecuados. Bueno, las herramientas, ¿verdad? Porque los materiales, pues, se pueden comprar más fácil. Pero, pues, bueno. Chiste que aquí está ya mi hermoso bebé. Y, pues, espero que les haya gustado este video. Ya fue el último de remodelando mi habitación. Puede ser que me anime a hacer otra cosa con el ropero. Pero, no sé, todo está bueno. Todo está bueno. Así que, pues, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Deben muchos likes. Y nos vemos en otro próximo video. Gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!